Consorcio Valencia Interior Cinco comarcas unidas para gestionar tus residuos. Damos valor a lo que no vale, porque lo que sobra tiene su sitio. En el pasado apenas se generaban residuos, casi no se usaba el plástico y los bricks no existían. Los vidrios se retornaban y en muchos casos los restos orgánicos se aprovechaban para la alimentación de animales. El escenario actual es muy distinto, lo que obliga a la intervención de las administraciones públicas para el futuro. Tenemos que mirar por el futuro de nuestro entorno, de nuestros hijos. Desarrollo sostenible Todos sabemos lo que es. Hace años que hablamos de ello, de mantener nuestra forma de vida sin dañar el planeta a corto, medio o largo plazo. Pero, ¿cómo hacerlo? La Comunidad Europea dicta unas directrices para guiar a los Estados miembros que estos han de promover entre cada uno de los ciudadanos europeos. Toda la política europea de residuos se basa en los siguientes principios. Jerarquía de actuación dentro del cual se incluyen cuatro pautas a seguir. Reducción en origen. Reutilización o reciclaje. Otras formas de valoración. Eliminación. Ciudades como Lille, Francia, Edimburgo, Escocia, Sant'Anim, Isla de Malta, Hanover, Alemania, ya siguen estas directrices que a todos nos afectan y nos obligan a cuidar el medio ambiente. El Consorcio Valencia Interior. Plan Integral de Residuos, 1997. Ámbito Territorial, Comunidad Valenciana. Zonificación, 17 zonas. La Ley de Residuos define los planes zonales, 2000. La Consellería de Territorio y Vivienda aprueba el plan zonal de las zonas 6, 7 y 9, 2004. Ámbito Territorial. El Rincón de Ademuz, Los Serranos, Cam de Turia, Plana de Utiel y La Hoya de Buñol. El Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal se constituye en junio de 2005 y está formado por Valencia Interior. Integra los municipios de las comarcas del Rincón de Ademuz, Los Serranos, Cam de Turia, Plana de Utiel y La Hoya de Buñol. Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana. El Consorcio Valencia Interior es y va a ser, pues, la Administración Gestora de los Residuos Urbanos en el territorio señalado. Se están construyendo las instalaciones necesarias para llevar a cabo el tratamiento. Se van a construir seis grandes instalaciones. Plantas de Transferencia, Ademuz, Domeño, Buñol. Plantas de Tratamiento, Liria, Caudete de las Fuentes. Depósito Controlado, Caudete de las Fuentes y Cecoparques. Aunque algunos pueblos no dispongan aún de recogida selectiva, dentro de un tiempo será común y obligada en todos ellos. Como productores de los residuos, somos responsables del primer paso de su gestión. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Intentar producir menos residuos. Depositar mis residuos en los contenedores de mi municipio. Y, si es posible, separar los residuos y depositarlos en el contenedor adecuado. Se van a remodelar o construir 52 puntos limpios en total. Según el tamaño del área a la que sirvan, que puede estar formada por uno o más municipios, se distingue en cuatro tipos de ecoparque, de menor a mayor superficie. Vamos a ver cómo se va a gestionar el servicio. Hoy mismo, en casa de alguno de ustedes, alguien cerrará la bolsa de basura y la bajará al contenedor. Ahí acaba su intervención directa en la gestión de residuos. ¿Qué pasa después? Los camiones de recogida de basuras pasan por nuestras calles al caer la noche, recogen lo que hemos depositado en los contenedores y lo llevan a las estaciones de transferencia. Que simplemente son lugares donde se reciben los camiones de recogida, procedentes de los municipios a los que da servicio la estación, y donde se almacenan hasta acumular una cantidad suficiente. Entonces, un camión de recogida de gran tonelaje los transportará a la planta de tratamiento. En la entrada hay una báscula para controlar las cantidades que se reciben. En las bolsas de basura se mezclan distintos tipos de residuos, que es necesario separar para poder procesarlos. Esto se hace mediante diferentes sistemas en la nave de selección. Los plásticos, el papel, restos de tela, se separan manualmente en una serie de cintas. También hay separadores magnéticos que atrapan los elementos que contienen metales férreos y un separador especial es capaz de atrapar las latas de aluminio. Al final de la selección, hemos conseguido separar los residuos reciclables, plástico, papel, metales férreos, aluminio, vidrio, de la materia orgánica, restos de alimentos, césped, etc. Y queda un resto o rechazo no aprovechable que se eliminará en un depósito controlado o vertedero. La fracción orgánica se convierte en la materia prima del proceso de compostaje. Los túneles de fermentación y el área de maduración son las instalaciones diseñadas para este proceso. En la planta existen almacenes para los subproductos del proceso. Las plantas cuentan con elementos para la depuración de gases y de las aguas residuales. Por último, es importante disponer de unas oficinas donde gestionar la planta y se desarrollarán jornadas de sensibilización y educación en la gestión de residuos en el aula ambiental. El correcto diseño del proceso nos permite valorizar, dar valor, a los residuos que entran a la planta, produciendo materiales reciclables y reaprovechables y una pequeña cantidad de rechazo que se ha de eliminar. Todo este gran esfuerzo conlleva la necesaria aportación económica de los productores del residuo. Los vecinos deberán atender el pago de la tasa correspondiente establecida en la ordenanza fiscal aprobada por el consorcio. Esta tasa podrá ser pagada de forma aplazada y sin intereses si se domicilia bancariamente. Con este plan de residuos, nuestras comarcas serán completamente autónomas en la gestión y eliminación de estos, sin depender de otras entidades que nos puedan paralizar nuestro desarrollo. Un esfuerzo que merece la pena. Consorcio Valencia Interior. Damos valor a lo que no vale, porque lo que sobra tiene su sitio. Damos valor a lo que no vale, porque lo que sobra tiene su sitio.